Chingo Belle, Chingo Belle, Chingo Oldway Yo estoynochando aquí Chingo Belle, Chingo Belle, Chingo Oldway I'm on do my todo, that's the word I say Hey! Chingo Belle, Chingo Belle, Chingo Oldway Oh, oh. Chingo Belle, Chingo Belle, Chingo Oldway ¡Oh, papá! ¡Oh, jingobar! ¡Jingobar! 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 ¡Oh, papá! ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡Hey!